Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachones? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más con ustedes y más estos videos que ustedes saben que me encanta, que son los de reaccionando al reto, muchachón. Hace tiempo que no hacía un video de estos, pero es porque le quería dar la oportunidad a nuevos muchachones de subir sus fotografías a Instagram y también a los viejos muchachones que les creciera un poco más el cabello para poder reaccionar a su cabello ya que ahora lo tengan largo. Así que si tú te estás dejando crecer el cabello, mi muchachón, sube una fotografía a Instagram con el hashtag RetoMuchachón donde nos documentes tu proceso de crecimiento del cabello. Si te estás dejando crecer el cabello, todos queremos ver tu proceso, todos queremos ver lo que pasas, lo que sufres y así poder identificarnos y hacer que esta comunidad de muchachones todos vayamos apoyándonos unos a otros en el proceso de crecimiento porque no es nada fácil, ya lo sé, yo ya tuve mi cabello largo una vez, ahora que lo estoy dejando crecer, se me está complicando también. Así que solamente sígueme en Instagram y utiliza el hashtag RetoMuchachón con tu fotografía. Muy importante, sígueme en Instagram porque si no me sigues, muy probablemente no voy a estar reaccionando a tu fotografía en uno de los próximos videos. Así que sígueme en este momento. Y sin más que decir, vamos ahora a Instagram, a el hashtag RetoMuchachón y vamos a ver en esta ocasión las recientes. Aquí tenemos este muchachón que nos muestra en un video cómo es que lleva su cabello, cómo es que lo tiene. Vamos a darle un poco de pausa aquí. Es el muchachón Masty.sp. Ahorita vemos cómo se llama. Vemos que ya tiene el cabello aparentemente, pues, un poco, bastantillo largo. Ya lleva como el casquito, ya está como en esta etapa casco, podríamos decirlo, porque ya está todo cubierto su cabello, toda su cabeza, la parte de atrás también se ve bien, la parte de enfrente se ve que ya está larga, se ve un cabello bien cuidado, hasta ahorita lo que se alcanza a apreciar. Me gusta cómo ha llevado su proceso de crecimiento, parece que todo va muy bien, pareciera que sí ha hecho algunos cuantos recortes necesarios para poder ir dándole forma. Vamos a ver y entrar a su Instagram para ver más fotografías. Vamos a ver. Me gusta el estilo que está adoptando su cabello, solamente, creo yo, considero como consejo, hay que cuidar la cuestión de la hidratación, hay que utilizar algún shampoo, quizás que te ayude a mejorar que no esté tan seco, porque en esta fotografía podemos ver que tu cabello por ahí se encuentra un poquillo sequillo, también aquí vemos que está un poco despeinado, pero también esos cabellitos que están ahí medios salidos, es porque tu cabello se encuentra, pues, algo seco, por lo tanto, es un poco difícil que tomen su acomodo y su forma normal y natural, pero solamente es cuestión de cuidar la hidratación, de cuidar el shampoo que estamos utilizando y de aportarle un extra cuidado, ya sea aceite, crema o algún extra, algo para que el cabello se pueda acomodar. Consejo extra que te puedo dar es que utilices algún aceite para peinar, utilizas algún aceite para peinar y eso va a ayudar a acomodar tu cabello y al mismo tiempo a darle ese cuidado e hidratación que necesita. Pero de ahí en fuera, me gusta cómo llevas tu cabello, me gusta cómo está tomando la forma, se me hace un estilo muy padre, creo que es un poco parecido al que yo llevé antes y al que próximamente estaré llevando. Aquí vemos a el muchachón Pablo y vemos que él lleva un estilo completamente diferente en el cabello largo, él lleva el cabello largo parejo. Vemos un cabello increíblemente bien, increíblemente bien cuidado. Wow, o sea, se ve una hidratación, un cuidado. Vamos a meternos a las otras fotografías. Wow, las puntas están perfectas. El cabello se ve lacio, perfecto. Me gusta muchísimo el estilo que estás tomando. Creo que va perfectamente con tu tipo de rostro. Creo que va perfecto. Esos lentes están increíbles. Me gusta cómo se te ven esos lentes con tu cabello. Wow, muchachón Pablo. Sea lo que sea que estés haciendo, síguelo haciendo porque la verdad se te ve increíble. Se te ve un cabello muy sano, muy bien cuidado. Me gusta, me gusta cómo llevas todo tu proceso. Vemos aquí otra fotografía. Wow, qué melena mi muchachón, qué melena porque me causa envidia a mí el cabello que estás teniendo ahorita de lo largo y perfecto que te está quedando. Así que muy bien muchachón Pablo por este cabello. Aquí vemos a un muchachón de cabello rizado que veo sus videos y bueno, ya he reaccionado a su cabello por lo que creo yo y recuerdo en el pasado. Creo que ya he visto sus fotografías y ya he reaccionado antes. Solamente vamos a retomar muy buen cabello, muy buenos rizos. Me encanta cómo se le acomodan y cómo esos rizos están perfectamente bien formados. Felicidades muchachón. ¡Caro! Oigan, estoy ahorita con esta foto del muchachón Ángel Murillo y me metí a su Instagram. Y vean, tenía el cabello largo y después acá lo tiene corto. Ángel Murillos, ¿nos puedes dar una explicación? ¿Nos debes una explicación de qué pasó con el resto de tu cabello? Se te ve increíble. También este estilo medio largo como en proceso de crecimiento pareciera. Se te ve también muy bien. Me gusta, me gusta. Pero ya tenías el cabello largo, muchachón. Pero me gusta también que experimentes con tu cabello. Felicidades. Vamos a aplaudirte eso, como experimentar. No te lo cortaste cortito. Simplemente fue como un poquito aquí a la altura del cuello. También se te ve increíble. Creo que me gusta muchísimo también este estilo. Oigan, aquí un hashtag con una mujer, una muchachona, una muchachona utilizando el hashtag reto muchachón. ¡Wow! Ahora las muchachonas también están en proceso de crecimiento por lo que veo. Pero bueno, muchachona, también se te ve increíble tu cabello. Me gusta, bueno, hasta acá a la cintura casi te llega el cabello. Vemos aquí a el muchachón Ángel Andrade y él nos tomó una fotografía como cuando se rapó y ahora como lo tiene. ¡Wow! Mi muchachón. ¡Wow! 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 ¡Qué cambio! O sea, una fue en el 2021, el 16 de julio y ahora un año después justamente te vuelves a tomar esta fotografía. ¡Wow! Solamente como consejo al estilo que estás teniendo o aparentemente se ve este estilo es que le cortes un poco la parte de atrás. Vemos aquí como la parte de atrás se te está haciendo como ya colita. Así y vemos como la parte de enfrente todavía no está al mismo nivel, por así decirlo. Si lo quieres llevar todo el cabello completamente largo y parejo, ok, estamos bien, estamos llevando un buen proceso. Si lo quieres tener largo, parejo, por así decirlo, estilo metalero si lo queremos llamar. Pero si lo queremos tener un estilo que no sea metalero, simplemente que quieres que te llegue a la altura aquí de los hombros, hay que recortar un poquito, un poquito, quizás unos dos dedos de la parte de atrás para poder ayudarle a dar forma al cabello y que se llegue todo a complementar. Pero de ahí en fuera me gusta cómo se ve tu cabello. Se ve sano, se ve limpio, se ve bien. Así que felicidades por tu cabello largo muchachón. ¡Ángel! Ahora tenemos a el muchachón Charles que guau fotografía, guau edición, guau melena. El cabello está perfecto. Es un cabello semi-ondulado por lo que se puede ver. Se ve increíble ese peinado, esa melena. No, ya quiero tener mi cabello largo para poder hacerme eso, porque yo soy un estilo de cabello más o menos así. Yo ya me causaste más envidia, porque somos más o menos el estilo de cabello. Y guau, qué increíble muchachón Charles. Me encanta, es una melena de león. Ahora sí que, pero muy, muy poderoso. La fotografía me encanta. En el punto perfecto. Aquí tenemos a el muchachón who is a me. Al parecer se llama así. Emiliano. Se llama el muchachón Emiliano. Y vemos cómo él es de cabello ondulado. Vemos cómo sus rizos o su cabello en rizos va cayendo. Me gusta, me gusta cómo se te ve. Me gusta cómo la proyección de tu rostro sobresale muchísimo. Vemos cómo tu mandíbula se sobresale, se marca un poco más los pómulos. Creo que el cabello largo te está ayudando muchísimo a hacer un rostro más pronunciado, que tus facciones se puedan notar mucho más. Y me gusta muchísimo el estilo que estás teniendo con tu cabello. Pero además que es increíble el cabello ondulado cuando lo estás dejando crecer. Y más si lo llevas en la forma que te lo tienes. Ay, mi muchachón Emiliano. Él ya tenía el cabello largo. Otro Emiliano que tenemos aquí. Vemos que él ya tenía el cabello largo. Y nos cuenta en esta fotografía de que él por cuestiones de la escuela se tuvo que cortar el cabello. Pero que ya está en proceso de dejárselo crecer otra vez. Así que, pues mucha suerte muchachón. Y esperemos que ahora sí puedas tener tu cabello largo por más tiempo. Y nadie te tenga que decir que lo cortas. Oigan, en serio. Esas cosas de la escuela yo no entiendo para qué es el que te piden. Córtate el cabello o debes de venir con cierto corte casi militar a la escuela. Yo nunca lo he entendido. Y yo siempre fui ese rebelde en la escuela que quería tener yo mi cabello largo. Siempre lo fui. Y busqué la manera de cómo hacerlo. Vemos al muchachón Fer Ramírez también con su cabello largo. Veo que eres de cabello delgado, muchachón. Me gusta cómo se te ve el cabello. Me gusta que está bien cuidado. Me gusta cómo ya lo tienes largo. O sea, y el estilo que tomaste fue un largo parejo. Fue un largo completamente parejo. Me gusta muchísimo cómo se te ve el cabello. Solamente como consejillo hay que cuidar la cuestión de la caída del cabello. Lo hace de cabello delgado. Muchas veces puede entender a que se les caiga un poco más que las personas de cabello grueso. Es un poquito la probabilidad solamente. Y también por la cuestión del peso de largo del cabello hay que cuidar el utilizar algún producto para prevenir la caída del cabello. Pero de ahí en fuera creo que está increíble tu cabello, mi muchachón Fer. Y ya por último vamos a este muchachón que me acaba de compartir su fotografía en Instagram. Que también lo pueden hacer en sus historias o en sus feeds de Instagram. Él, vean, me compartió una fotografía que dice recién cortado y luego tres meses. ¡Guau! Y vean cómo la barba es un gran accesorio y complemento al momento en que nos estamos dejando crecer el cabello. Vean el crecimiento que ha tenido, bastante crecimiento en tres meses. Creo que ha ido muy bien con su proceso de crecimiento. Ya después, muchachón, que nos documentes cómo vas más adelante. Creo que es clave importante. Vamos tres meses. Ya después eres de cabello lacio al parecer o más o menos. Entonces vamos a esperar quizás unos dos meses más para hacer el primer despunte. Para ir dándole forma a ese cabello. Y así ya después nos puedes documentar cómo te ves después de este recorte, después de este despunte. Y también pues nos presumas cómo va tu cabellera en un futuro. Y pues bueno, esos son los muchachones a los que voy a estar reaccionando el día de hoy. Ya sabes que si tú quieres salir en el próximo video de Reaccionando al Reto Muchachón, lo único que tienes que hacer es ir a seguirme ahorita en Instagram y utilizar el hashtag Reto Muchachón en tus fotografías. Donde nos muestras cómo llevas tu cabello largo, cómo llevas tu proceso de crecimiento. Nos cuentes también hay una historia de cuánto tiempo llevas, qué se te ha dificultado y todo tu proceso de crecimiento. Para que así yo pueda reaccionar en un próximo video y te pueda brindar mis mejores consejos. En esta ocasión veo que mis muchachones al parecer se han puesto mucho las pilas. Porque de los primeros videos de Reaccionando al Reto Muchachón a estos, veo un gran cambio y avance en sus cabellos. Y veo cómo se los están cuidando muchísimo más. Y eso me llena de alegría porque veo que los videos que les estoy compartiendo les han funcionado. Porque recibo muchísimos mensajes diciéndome que se iniciaron a dejar crecer el cabello porque vieron algún video mío. Y que les han ayudado mis videos para cuidarse el cabello en el proceso de crecimiento. Así que veo en las fotografías los cambios, los avances de muchos de ustedes muchachones. Y es algo que me llena de mucho orgullo y felicidad. Saber que les aporto algo a sus vidas donde se pueden cuidar más el cabello y verse mucho mejor. Y lo puedo anotar muchísimo porque esas melenas, esas melenas son bien cuidadas y esas melenas causan envidia. A mí me han causado envidia. Recuerda muchachón que seguirme, utilizar el hashtag Reto Muchachón en Instagram. Y suscribirte porque si te estás dejando crecer el cabello, este es el canal indicado. El canal perfecto en el cual te voy a ayudar a cuidar tu cabello y voy a ser tu guía y tu apoyo en el proceso de crecimiento. Recuerda también darle like a este video para yo saber que te gustan los videos de Reaccionando al Reto Muchachón. Esta sección donde yo reacciono a sus fotografías, a sus videos y a su cabello sobre el proceso de crecimiento para ver cómo van teniéndolo largo. Y déjame acá abajo en los comentarios cuántos meses llevas tu muchachón. Quiero ver el proceso de crecimiento de ustedes, cuántos meses llevan y cómo van en este tiempo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!